Doctor Agustín Encina, Director de Contrataciones Públicas de la República del Paraguay. Buenos días, Director. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Amabel. ¿Cómo estás? Saludo para vos y la audiencia. Al gusto de siempre. Igualmente, Director. De verdad, respetando cada vez más su trabajo, quiero comentarle que ya al filo de la madrugada me pasaban una documentación que primero pensé que podría estar trucada, pero entré directo a la fuente a mirar y efectivamente, quiero confirmar con usted para no meter yo la pata, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas abrió ayer una investigación a lo que sería la primera gran licitación del programa Hambre Cero. Es así, Amabel. El día de ayer recibimos una denuncia de identidad protegida, una denuncia anónima al respecto. Y por supuesto, como en todos los casos, hemos abierto una investigación al respecto. El mismo día de ayer, no solamente abrimos esta investigación, sino que también corrimos traslado por cinco días al Ministerio de Desarrollo Social que estén dentro de dicho plazo y más a eso poder observar justamente el rigor que puede tener esta denuncia. En primer lugar, es importante aclarar que ya el presidente de la República al momento de lanzar este proyecto había manifestado que esto iba a tener un riguroso control no solamente de contrataciones públicas, sino también de la Contraloría General de la República, que de hecho es miembro del CONAES, justamente ellos se han integrado a este proyecto a los efectos de poder precautelar cualquier infracción administrativa que pudiera devenir con motivo de los procesos que tienen que llevar adelante, no solamente el MDS, sino también todas las otras gobernaciones. Acá estamos hablando de un megaproyecto a nivel país, estamos hablando de dar de comer al 100% de los chicos en edad escolar, en contrapartida a lo que siempre se tuvo, que es solamente el 9%, ¿verdad? Como todo proyecto de esa envergadura, por supuesto, trae sus consultas, trae sus denuncias. Nosotros lo vemos como algo normal, no como, digamos, como algo realmente llamativo. Nosotros todo el día recibimos denuncias anónimas para todo tipo de licitaciones. Todos los días estamos abriendo alguna nueva investigación, algún nuevo sumario, algún nuevo procedimiento de verificación contractual. Y, bueno, por supuesto, vamos a tener el ojo sobre esto. Para nosotros es una prioridad de que esto se haga bien desde todo punto de vista, sea transparente, sea competitivo, y por sobre todas las cosas, por supuesto, que gane el que tiene mayor posibilidad de poder prestar un buen servicio en este rubro. Por favor, ministro de Desarrollo Social es el que hace esta licitación. Y esta licitación es por casi 3 billones de guaraníes para dos gobernaciones y una ciudad. Para las gobernaciones de Presidente Ayes y Central y para la ciudad de Asunción. Dice que al cierre del periodo de consultas, voy a seguir el orden de la placa, dice que no se hizo una audiencia pública a la que estaban obligadas, según la ley 7021 barra 22 y la ley 7264 barra 24. Dice que rige la audiencia pública. Para este proceso rigen todas las etapas de contratación pública y no se hicieron, por lo menos para este procedimiento. Escuchemos que el doctor Encina nos acaba de decir que este es uno de los, creo que dijo ocho llamados que ya se están haciendo, ¿verdad? Dice que contrataciones y el Ministerio de Desarrollo Social tuvieron que haber hecho una audiencia pública donde se pusieran las bases y se contestaran todas las preguntas. Dos, dice que la ley 7021 barra 22 en el capítulo 4, artículos 24 y 25, dice que están obligados a planificar y definir, especificando lo más detallado que se pueda, los bienes, servicios y obras que se van a contratar. O sea, le tienen que decir, tienen que hacer así de largo, así de ancho, con este color, con este sabor, con este perfume, todo, tenían que haber hecho eso. Dice que el Ministerio de Desarrollo Social tuvo que haber hecho un estudio de mercado para poder decir, queremos más o menos que sea así, asá, de lo que se quiere contratar de los proveedores disponibles. Siguiente. Dice que también la ley 7264 barra 24 y el decreto 1584, 1584, perdón, subrayan que hay que controlar y mejorar y que la audiencia pública era la herramienta para hacer ese control y mejoramiento de los ítems, sean servicios o productos que se iban a contratar. Y atención acá, que la convocatoria fue publicada a las apuradas, sin compartir criterios técnicos ni siquiera a los potenciales oferentes. Entonces, atención con este dato, que al cierre del periodo de consultas había más de 118 consultas que evidencian, y acá uso las comillas de lo que está en el informe, múltiples inconsistencias, arbitrariedades, dudas y defectos en el pliego de bases y condiciones. Hablan de graves errores. Dice que no tuvieron en cuenta alimentos especiales para los requerimientos de los chicos. Por ejemplo, no se habla de chicos que tengan problemas celíacos o chicos que tengan problemas alimentarios, alérgicos alimentarios, con alergias alimentarias que podrían ser hasta mortales, alergia al huevo, al sésamo, menores que tengan fibrosis quística, o chicos con diabetes. Ni una palabra en todo el pliego. Siguiente. Se van a desmayar dentro de un rato. Una de las preguntas que está ahí en el documento dice ¿Quién hizo el menú de hambre cero? ¿Y saben quién firmó el menú? ¿Quién firmó el menú? Sin mirar la placa. A ver, habrá firmado, me imagino, un doctor experimentado en cuestiones alimenticias, egresado al exterior. No, pero tiene que ser un médico egresado al exterior. No, obvio. Bueno, no sé si es egresado al exterior porque acá tenemos buenos profesionales, pero este, Pablo, una licenciada, es la que firma. Una licenciada en nutrición firmó el menú de hambre cero. Dice que no hay proyecto técnico terminado como requisito para la licitación. No hay estudios preliminares ni estadísticas. No se hizo evaluación de impacto. No se observa que hayan cumplido el artículo 24 de la ley 7021 barra 22, que habla de la planificación de las contrataciones públicas, que tienen que ajustarse a un montón de exigencias, como por ejemplo, ¿qué previsión de dinero hay? La eficiencia, la eficacia, calendarizar los recursos y compras públicas sostenibles. Siguiente. La conclusión final, faltó audiencia pública, no hay necesidades dietéticas especiales, no se visualiza un equipo multidisciplinario detrás de todo esto y no hay estudios técnicos y estadísticas alimentarias. La falta de claridad, de no haber dicho de acá a acá. Y acá varios oferentes están hablándonos y nos dicen, cuando hay tantas preguntas sobre un pliego, Mabel, es porque el pliego no está claro, dice. ¿Quién convocó esta primera licitación que entra en investigación por contrataciones públicas? El mismísimo Ministerio de Desarrollo Social, con el ministro Tadeo Rojas a la cabeza. El monto, un poquito más, y eran 3 billones de guaraníes. A ver si algún contador me ayuda a pasar estos 2.824.812.582.978 a dólares para poder manejar un poquitito mejor, porque es una cifra monumental. Dos gobernaciones y una ciudad. Bueno, y atención a la geografía a propósito. ¿Por qué? Porque esto se discutió, recuerdan ustedes, en el Congreso Nacional, y se le despojó a qué departamentos, Presidente Ayer, Central, y la capital, Asunción. Y eso pasa a depender ahora del Ministerio de Desarrollo. Y en el primer llamado ya tenemos problemas en esa geografía. Ya tenemos problemas bajo administración de Tadeo Rojas. Empezamos mal, sin audiencia pública, que es lo que se exige justamente. Un monto muy superlativo, como decía el director de contrataciones, para un periodo de 3 años, decía. Y la firma de una licenciada. Más o menos 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. A 7.100 me da 397.860.927 dólares. Como se imaginarán, a esta altura nuestro WhatsApp está explotando, hablando de que está dirigida a una persona esto. Yo, obviamente, como ustedes sabrán, no puedo decir que está dirigido a alguien. Solamente puedo decir, esto parece una vaca, porque tiene cuero, da leche y dice mu, parece una vaca. Pero van a tener que investigar si es una vaca, porque si no, la única vaca que va a ir presa es la vaca que está hablando. ¿Me puede decir cuántas licitaciones dijo que ya están en marcha para el programa Hambre Cero? Me pareció entender que dijo ocho licitaciones. No sé si ustedes escucharon lo mismo. Y que esta es una de ellas. Yo celebro... Miren que esta historia tiene dos lados. Uno, que contrataciones se haya animado a abrir la investigación. Significa que van a estar atentos a la jugada. Recordando que contrataciones depende del mismísimo gobierno también. Claro, porque fíjate... Mientras una parte del gobierno abre el procedimiento, otra parte del gobierno abre el control. Eso es bueno, eso es sano. Pero me llama la atención que por casi tres billones de guaraníes se haya hecho a las apuradas, a tontas y a locas, algo en lo cual no se contempló ni siquiera las necesidades especiales de algunos niños y que una licenciada haya firmado el menú Hambre Cero. Me llama la atención también que haya 118 consultas antes de que se cerrara el plazo. Y nos están diciendo acá, cuando hay tantas consultas, es porque no está claro el pliego. Entonces, entendemos que esto va a ser un camino que se abre. Pero tienen que abrirlo bien blindado para que todos estemos seguros del buen uso del dinero público. Sobre todo porque uno de los motivos por los cuales se le excluyó a Central, a Presidente Ayes y a Asunción era supuestamente para manejar mejor los recursos. Aunque muchos pensamos que en el caso de estos tres lugares excluidos, uno de ellos podría tener que ver con el manejo del dinero y los otros dos porque son opositores al gobierno actual. ¡Gracias!